Feliz, feliz de volver al fútbol después de estar un mes entrenando por mi cuenta. Las ganas de llegar acá cuando me llamaron, obviamente quería llegar lo más rápido posible. Ver a los compañeros con los que he jugado obviamente te da una tranquilidad, seguro ellos me van a ayudar a poder llegar, acoplarme lo más rápido al grupo. Vengo con mucha ilusión, con muchas ganas de poder llevar al equipo a lo más lejos posible. Yo vengo con muchas ganas, estoy al 100%, obviamente hoy por motivos X no pude entrenar, pero seguro mañana ya estoy apto y para lo que el profe decía. Llego bien, llego bien, he estado como te digo en Garcilaso, he estado bien. Hoy me toca estar aquí en Manucci, me siento al 100%, a disposición del técnico. Vengo con mucha ilusión, como te digo, las maletas cargadas de ilusión, de meter mucho trabajo. Y el objetivo que es llevarlo a concluir, cada objetivo que uno se pone en lo personal y en lo grupal, pues bueno, que es llevar al equipo a lo más alto posible.